¿Deberíamos aprender algunas lecciones por lo ocurrido en Bahuay, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿Constructivamente? Yo creo que sí. ¿Para el Estado? ¿Cuál sería el trato de su gobierno con relación a las comunidades nativas? Nosotros consultaríamos, siempre consultaríamos y creemos, nosotros haríamos una trenza en la relación Estado-Capital-Comunidades. Y no como ahora, donde el Estado tiene una relación con el capital, pero no permiten que las comunidades participen. Las comunidades se enteran recién sobre hechos consumados, cuando ya ven el papel que se llama concesión, etc., y ven ya las máquinas que ya se están preparando a perforar la tierra, a perforar los cerros. Entonces, obviamente, las comunidades son burladas y actúan con una posición enérgica, buscando respeto, buscando dignidad. Creo que eso es lo que hay que darle a la población. Tenemos que construir un gobierno que tenga como prioridad la defensa de la vida, y no la defensa de intereses económicos de grupos particulares. Nosotros no queremos que se vuelvan a repetir estos hechos, donde ya hay más de 70 muertos, más de 600 o 700 heridos, y más de 1.300 judicializados. Nosotros, en un gobierno nacionalista, vamos a dialogar con las comunidades, vamos a hacerlos participar del desarrollo, que ellos se sientan partes, beneficiadas directamente de cualquier inversión de carácter extractiva. Ahora, no me queda muy claro cuál es la diferencia entre el informe presentado por Víctor Isla, que creo que es el Partido Nacionalista, ¿no?, y el de Guido Lombardi. ¿Por qué es que cada uno ha tenido que presentar otro informe minoría? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el informe del señor Lombardi no considera que hay responsabilidades penales en los ministros, ¿no? Y el informe del congresista Isla sí considera que hay responsabilidad penal, por ejemplo, en la señora Meche Cabanillas, por ejemplo, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, porque si no, otra vez el Congreso se presta para la impunidad, a través de estas comisiones de investigación que se toman medio año, un año, y al final sirven para lavar la cara al gobierno, y al final vemos que, como dicen, otorongo no come otorongo, ¿no? Bueno, algunos temas puntuales de la coyuntura. ¿Cómo hubiese procedido usted, o cómo hubiese procedido su gobierno? ¿Cuál hubiese sido el criterio político de su gobierno frente al tema Lori Berenzo, por ejemplo? Bueno, nosotros siempre hemos partido de un principio, que frente al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, no hay ni olvido ni perdón. Bueno, nosotros no hubiéramos hecho lo que hizo el gobierno del señor Toledo, de abrir una puerta para que ahora esta gente que ha atentado contra el Perú pueda tener este tipo de beneficios penitenciarios, ¿no? Nosotros creemos que se puede dar beneficios penitenciarios a otras personas que han cometido otro tipo de delitos, pero no estos, ¿no? Y por eso nosotros creemos que acá le falta firmeza, le ha faltado firmeza al gobierno del señor Toledo, y ahora estamos bien, estamos cosechando lo que viene Berenzo, entonces, es ahora. Pero mañana serán, pues, los otros cabecillas de sendero luminoso, etcétera. Y yo lo digo con la autoridad que me da haber combatido la subversión en todas las zonas de emergencia. Como soldado, para mí esto es indigno, esta es una situación que le preocupa mucho, ofende a la familia militar. Yo tengo un primo hermano oficial del ejército, compañero de promoción, que fue asesinado en una emboscada en Rashuilca, en Ayacucho. Y tengo muchos compañeros de promoción que han muerto luchando para defender el Estado de Derecho para que estos políticos que ni siquiera han hecho servicio militar, ahora abran las puertas, pues, a los terroristas. Estamos cerca del proceso electoral de octubre. ¿En qué regiones sientes tú que el candidato del Partido Nacionalista tiene las mejores opciones de victoria? Bueno, nosotros, respetando los liderazgos regionales, que no necesariamente son líderes afiliados al Partido Nacionalista, nosotros hemos ido conformando alianzas electorales que ya el día de ayer se han suscrito y en otros lugares, a partir de ahora, vamos a construir acuerdos políticos y en otros sitios evaluaremos la opción de ir como Partido Nacionalista. Por el momento, se han suscrito alianzas electorales en Puno, en Madre de Dios, en Cusco, en Arequipa, y creo que son opciones fuertes, por ejemplo, la de Arequipa, la de Cusco, la de Puno, me parece, en Madre de Dios también, creo que son opciones fuertes que yo creo que son ganadoras, ¿no? Bueno, me parece que tenemos que dejarlo acá, seguiremos conversando. Señor oyente Humala, gracias por haber estado con nosotros en exclusiva con la línea telefónica con el líder del Partido Nacionalista, Uyanta Humala, que se encuentra en el Cusco.